En nuestros días se calcula que uno de cada cien habitantes del planeta está de alguna manera relacionado con la elaboración y comercialización del vino. ¿Qué pasó con el 24 que compré aquel rato? La vez escondió con la botella de Don Julio que está al lado de los canas de las pedas de ayer junto con la caca de que amo que yo ayer me come. Tráeme una botella, pero que sea el vino para celebrar que sigo siendo asesino Asesino de mi destino, porque voy en camino y hasta siento que con la agüita me he oxido. Tráeme una botella, pero que sea el vino para celebrar que sigo siendo asesino Asesino de mi destino, porque voy en camino y hasta siento que con la agüita me he oxido. Me siento lento, tal vez pendejo de tantas vueltas que doy Se me hace que hasta el tequila no me hace nada Y hasta los cigarros me saben a puro aire del mar Y ese dulce whisky me sabe amargo Por Dios, ¿qué hago? Tráeme una botella, pero que sea el vino para celebrar que sigo siendo asesino Asesino de mi destino, porque voy en camino y hasta siento que con la agüita me he oxido. Gracias por ver el video